¿Qué es el proyecto de Caramelos Digitales? El proyecto de Caramelos Digitales es un proyecto que busca la competencia digital del alumnado. Es un proyecto basado en las cinco habilidades o las cinco competencias del alumno del siglo XXI, en el que se trabaja la gestión de la información, la comunicación y colaboración, la creación de recursos digitales, la seguridad y la resolución de problemas a partir de instrumentos tan potentes como la robótica o la programación. Con las primeras estrategias de información lo que buscamos es que el alumnado sepa buscar información, contrastarla, almacenarla y recuperarla. De tal forma que es una herramienta de la base de su creación de contenido, por lo tanto les hacemos un alumnado prosumidor. A partir de la consumición de contenido que hay digital en Internet, pueden gestionar esa información para luego producir sus propios recursos. Aprendemos a buscar información, a guardarla y a gestionarla. Con la comunicación y colaboración lo que se busca es que el alumno sepa comunicarse y crear red de comunicación y red de trabajo. Por lo tanto trabajamos con herramientas tan potentes como la comunidad de aprendizaje o el entorno personal de aprendizaje, creando una estructura de aprendizaje entre iguales. De tal forma también trabajamos herramientas de comunicación, tanto escrita como llamada, y vamos familiarizándole con la huella digital, con la identidad digital, que son tan importantes, tanto para su seguridad como para su comunidad. Aprendemos a comunicarnos a través de correo electrónico y videollamadas. En el apartado de creación de contenido lo que estamos buscando es que el alumno sea prosumidor. Es decir, a partir de esa información que ha sabido gestionar en la red, cree sus propios recursos digitales. Estamos buscando en este caso tareas competenciales, estamos buscando situaciones de aprendizaje significativas para que el alumno cree contenido. A partir de mapas mentales, mapas digitales, infografías, presentaciones, podcast, video... A partir de esos recursos el alumno demuestra la combinación de las competencias tal y con las competencias específicas de cada materia. Aprendemos a crear presentaciones, cómics, videos, podcast, etc. En el apartado de seguridad lo que buscamos es la seguridad integral del alumno, es decir, su protección en la red como la protección de sus dispositivos o la de su salud. Por lo tanto, hacemos un barrido por la protección a partir de contraseñas seguras, el utilizar dispositivos bien gestionados y protegidos o incluso el poder gestionar su postura, su trabajo intenso con las nuevas tecnologías o trabajamos también la seguridad en el entorno digital como en entornos de redes sociales para cuando se acerquen al mundo digital, pues tengan una conciencia de lo que es el ser digital en un entorno digital. Trabajamos temas de seguridad como identidad digital, huella digital, redes sociales para poder estar seguros en este mundo digital. Y para último, el bloque de resolución de problemas lo hacemos a partir de la programación y robótica generando modelos de problemas que surgen en la vida real que podemos gestionar o resolver a través de la programación de placas, de robots sencillos o programas de diseño como puede ser Scratch. Lo que estamos buscando es que el alumno, a partir de sus competencias, resuelva futuros problemas en el futuro. Aprendemos a resolver problemas con tecnología, con robots y placas. Tenemos un PLE con todos los recursos digitales y aplicaciones para crear contenido. Todas las tareas de proyectos son entregadas y evaluadas desde Claro. Tenemos un porfolio de aprendizaje con todas las tareas digitales. Aprendemos de una forma muy divertida. Creo que aprendemos muchos recursos digitales que aplicamos en las materias. A mí me gusta el proyecto porque creo que es necesaria la tecnología para el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!